Hola, buenos días. Hoy voy a presentaros el segundo vídeo de la clase de gimnasia mantenimiento. Va a ser el vídeo dedicado al ejercicio de la silla, que muchas y muchos ya conocéis porque lo hemos hecho innumerables veces en el gimnasio. Ahora lo vamos a hacer aquí para que tengáis la oportunidad de poder hacerlo vosotros solos en casa. Así que si esperáis un segundito, pongo la música y... Y empezamos. Un poquito de estiramiento primero, arriba. Y arriba. Vamos allá, ya sabéis, nos agarramos a la silla y vamos a ir haciendo los ejercicios aterrando con las piernas, ¿de acuerdo? Empezamos, pierna derecha, talones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repetimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y metemos otro con la punta del pie, tocamos el suelo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno más. Vamos ahora a cambiar al ejercicio de rodilla arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un poquito de paseo. Porque ahora lo que vamos a hacer es cruzar la pierna, la rodilla al lado contrario. Y uno, dos, tres, arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un poquito de paseo. Ya vamos entrando en funcionamiento. Vamos ahora a tirar la pierna lateral. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un descansito. Ahora la pierna va a ir lateral, hacia atrás. Cuidado, no se veis nada. Y atrás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un poquito más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y paramos. Y ahora vamos a llevar el talón hacia el glúteo. Abrimos un poquito. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya los tenemos todos. Ahora que ya los tenemos todos, lo que tenemos que hacer es ir combinándolos de ocho en ocho. Vamos a esperar un poquito que nos muestra la música en plan. Y uno, dos, uno, dos, tres, talón. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Conjunta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pierna lateral. Cinco, seis, siete, ocho. Atrás de la pierna. Y ahora escalón hacia el glúteo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y empezamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y puntuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Rodillas. Y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cruzando ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Pierna lateral. Cinco, seis, siete. Pierna hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Trabando al glúteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Venga, uno más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho lateral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho. Rodilla arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cruzando ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pierna hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y talón al glúteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho. Un pequeño respirito para coger aire. Y ahora vamos a hacer las mismas ejercicios de los mismos ejercicios, pero en lugar de hacer ocho, vamos a hacer cuatro. Ya sabéis, hay que trabajar la memoria. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 3, 4, pierna atrás, 3, quitamos la glútea, 1, 2, 3, y volvemos a empezar, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rodilla, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, lateral, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, talón al glúteo, 1, 2, 3, 4, y empezamos, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, pulsando, 1, 2, 3, 4, lateral, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 4, y nos cogemos otro respirito, arriba, porque ahora vamos a hacer los mismos pasos, pero solamente de dos en dos, derecha e izquierda, lo que implica que hayáis trabajado la memoria, y os acordéis de qué paso va detrás del otro, ¿de acuerdo? Yo ya estoy entrando en calor, así que vamos a empezar, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, uno y dos, uno y dos, uno y dos, uno y dos, dos, uno y dos. 2, 2, y atrás. Talón al suelo, 1, y la última, 1, 2, y la última. Lateral, hacia atrás, y talón al suelo, 2, muy bien. Vale, este ejercicio, ya sabéis, lo podéis repetir la cantidad de veces que quieráis. Son súper efectivos. Y ahora, si os acordáis, lo que hacíamos era sentarnos, que parecía que no íbamos a hacer nada, pero en realidad sí que hacíamos. ¿Qué tal estáis? ¿Vale? Me tenéis que seguir, ya sabéis, trabajaremos sentados, pero el trabajo será bastante intenso. Rodillas, subo, me pongo las manos en las piernas y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más y uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, un poquito más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y mirad, ahora, ahí subimos los brazos, vamos a llevar el codo derecho hacia la rodilla izquierda, derecha, perdón, y el codo izquierdo, perdón, derecha a la rodilla contraria. ¿De acuerdo? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Y ahora vamos a cruzar ahora sí el codo a la rodilla contraria. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y descanso. Vamos, ¿qué? ¿Qué no? Que hemos encontrado ya nuestro punto de calentamiento. Vamos a continuar moviendo al principio. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho más. Muy bien, otro descansito. Mirad ahora. Bien pegadita la espalda, la silla. Y uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un poquito más. Y uno, dos, como si se nos hubiera caído algo al suelo y quisiéramos cogerlo solamente de cintura. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, cinco, seis, ocho. Venga, y arriba. Vamos otra vez, rodilla arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, cruzando ahora, uno, dos, venga, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Dejamos un poquito de posibilidad. Ahora, vamos a llevar la pierna hacia adelante. Y ahí, ¿de acuerdo? Esperamos un momentito, porque voy a bajar la música. Para que me escuchéis un poquito mejor, porque esta parte necesita un poquito más de atención. Vale, vamos a levantar la pierna derecha con el pie en punta. Y lo que haremos es intentar tocar el pie. Ahí, 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 ahí. Eso es. Ahí. Mirad, ahora, lo que vamos a hacer es esto mismo, pero ahora cruzando, si levanto la pierna derecha, llevo el brazo contrario. ¿De acuerdo? Mirad. Y uno, y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya. Venga, vamos. Un poquito más. Muy bien. Vale. Vamos a descansar un poquito. Ahora vamos a subir las dos piernas. Ahí arriba. E intentaremos llegar a la punta de los brazos. Uno, abajo. Dos, abajo. Tres, abajo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince. Y dieciséis. Y dieciséis. Ok, muy bien. Vale, ahora, ahí, en el práctico. Mirad, levanto el pie. Y me voy a poner. Y ahí aguantamos un poquito. Ahí aguantando. Estamos estirando el gemelo. Relajo. Relajo. Y me voy hacia el otro. Mantenemos ahí. Muy bien. Vale. Ahora vamos a continuar haciendo ejercicios en la silla. Lo que quiero es que cojáis aire, que relajéis, porque empiezan manos en las piernas, cojo aire y arriba y abajo. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mirad, ahora, cruzo y uno, abajo, dos, abajo, tres, abajo, cuatro, cinco, seis, siete, venga, ocho, nueve, y diez. Mirad, estiramos ahí los brazos. Y uno, y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve, y diez. Ok, nos sentamos, cogemos un poquito aire, vamos a ir al lado y a otro. Y uno, dos, ocho más. Cinco, seis, siete, y ocho. Muy bien, ahora vamos a girar la cintura. A un lado, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, descanso, volvemos a la rodilla. Recordad, subo la rodilla derecha y volvamos a la mano encima de las piernas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho más. Y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, estiro, y uno, y dos, seis, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez, ocho, quince, y dieciséis. Vale, ahora empezamos a recordar, uno, girar la cintura. Vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, dos piernas ahí, arriba, y uno, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, venga que llegamos, ocho, vale, descanso. Muy bien, ¿qué tal, cómo vais, vamos allá, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cintura, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, un poquito más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, venga, arriba, uno, un descansito, y vamos otra vez a subir y a bajar. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un poquito más, solo, un poquito más, solo, nueve, diez, ocho, diez, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y dos, cuatro, cinco, seis, ocho, siete, ocho. Muy bien. Yo creo que con la parte esta de silla tendríamos suficiente por hoy, vamos a terminar haciendo un poquito estiramiento, ¿de acuerdo? Cojo aire, subo arriba. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Gracias. Gracias. Ahí. Ahí. Por detrás. Estirando flexional. ¿Ok? Muy bien. Terminamos cogiendo aire. Arriba. Y nos vamos a dejar caer como si fuéramos un payasete. Muy bien. Pues con esto concluimos la primera clase de gimnasia de mantenimiento. Es la clase clásica ya de las sillas. Espero que os guste, pero sobre todo espero que practiquéis. Os quiero.